Ese no es un sombrero Este juego de Ravensburger es un juego tipo party de memoria Ocupan tener buena memoria Y se llama, eso no es un sombrero Porque es un juego de estar regalando cosas Pero tú le dices a la persona, te voy a regalar tal o cual cosa Y la persona te va a decir, no, eso no es una manzana Eso no es un sombrero Como pueden ver, pues los contenidos son este montón de cartas Que tenemos con dos colores, con blanco y con negro Y su libro de reglas Son 110 cartas las que vienen Y este es el juego Ese no es un sombrero ¿Y de qué van las cartas? Bueno, como les digo, en las cartas vienen diferentes cosas Así que olvídense de que necesitan texto Aquí está todo lo que necesitan Ahora, eso sí, las cartas Lo que dice aquí es Eso no es un sombrero, que es pues el nombre del juego Y las reglas están bastante sencillas Ahorita se las explico bien rápido Pero básicamente es que tú vas a pasar las cosas De acuerdo a lo que dice la flecha Puede ser para la izquierda o para la derecha Solamente que es un poco más difícil Las cartas oscuras Las cartas claras son un poco más sencillas de recordar Aparentemente eso es lo que recuerdo Las reglas, no sé si las blancas y las negras Tengan mucha diferencia Aparte de eso Solamente que unas son más sencillas De estar utilizando ¿Y cómo funciona? Bueno, como les digo Es un juego de memoria Y es un juego de fiesta Vamos a darle una carta a cada persona Y vamos a dejar el resto En el centro de la mesa Y listo Ya podemos comenzar ¿Y cómo se juega? Bueno El juego trata de regalos Así que va a comenzar La última persona O la persona que más recientemente Ha recibido un regalo Y esa persona va a agarrar La carta del tope Todos la estamos viendo Todos sabemos que este es un lápiz ¿Ok? Lápiz, lápiz, lápiz Sí, todos recuerdan que es un lápiz Ok Lo volteamos Y lo regalamos Y le digo Ten, Juanito Te regalo un lápiz En este momento Juanito tiene que decidir Si lo acepta o no lo acepta No lo acepta Porque no cree que es un lápiz O si lo acepta Porque sí cree que es un lápiz Como él vio que era un lápiz Está bien seguro De que puede aceptarlo sin problemas Así que dice Gracias, Doc Acepto tu lápiz Y como no puedes regalar Algo que te acaban de regalar Su short o su bermuda Lo voltea Vamos a decir que es un traje de baño El traje de baño lo voltea Y me lo regresa Dice Ay, ten, Doc Te regalo un traje de baño Para que vayas a las albercas Porque el calor está bien Ah, muchas gracias Yo sé que es un bermuda Un traje de baño Porque lo acabo de ver De nuevo Yo no puedo Regalar lo que me acaban de dar Así que este globo Lo volteo Y le digo Ten, te regalo, Juanito Este globo Ahora ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y dice Bueno, está bien Muchas gracias Y ahora tiene que regalar Esta Que es la que tenía Porque no puede regalar Lo que acaba de dar ¿A qué vamos? Bueno Va a llegar un punto Como ahorita Donde ya no sabes Que hay en cada carta Entonces tú la vas a regalar Si la persona No la acepta Porque no te cree Lo que estás diciendo Por ejemplo Vamos a decir ahorita Ten, Eva Te regalo este globo Y Eva dice No, eso no es un globo Y lo mostramos Y efectivamente no es un globo Bueno, este es un punto negativo Para Juanito Y Juanito Va a ser quien va a agarrar Una nueva carta Y va a comenzar de nuevo Todo el proceso Si sí hubiera sido un globo Y Eva dijo Ay, no, yo no quiero ese globo Y si era un globo Bueno, Eva va a ganarlo Como un punto negativo Lo ponemos ahí a un ladito Para recordarlo Y ella va a comenzar Con el proceso Nuevamente Ten, te regalo una guitarra Y lo Ah, bueno Te regalo un lápiz Y así vamos a ir El juego es sencillo Tienes que recordar Básicamente Las cinco cartas Que están en la mesa Porque más cartas No va a haber O bueno, dependiendo De cuántas personas estemos Porque este es un juego Para de tres a ocho personas Entonces en ocho personas Son nueve cartas en la mesa ¿Qué tan difícil puede ser? Un pato Un pollo Un sombrero Entonces Por eso se llama Eso no es un sombrero No gracias No acepto tu regalo Una vez que alguien consiga Tres cartas Se acaba el juego Y quien haya tenido La menor cantidad de fallos Es quien va a ganar Así de sencillo Eso es Esto no es un sombrero Les digo La parte complicada es esa La de Recordar que es lo que tienes Entonces yo te regalo Un lápiz Y dice Está bien Te acepto el lápiz Ah bueno Ahora ten Te regalo este maletín Ah muchas gracias Y ahora sí ¿Qué es lo que tenemos? Esta para acá Que era una pieza de pollo Muchas gracias Bueno ahora yo te regalo a ti ¿Qué era esto? ¿Era una pieza de pollo? No Me acaba la pieza de pollo Esto venía de acá ¿Qué es lo que me dieron? Pero porque venía de acá Ten Te regalo este globo Ay no es cierto Ya está el globo No no te lo acepto Ay sí es cierto Lo traje de baño Y ahora vuelvo a comenzar yo Va para acá Y listo Es sencillo Pero complicado Es un juego para fiestas Es un juego para estar en la tomadera Es un juego que Pues sí La verdad sí me gustó Está divertido Está sencillo La verdad me sorprende La sencillez que tiene Entonces bueno Este juego es tan sencillo Como decir Eso No es un sombrero Yo soy el Ologan Les recuerdo Este juego es de Ravensburger Diseñado por Casper Lab Recuerden Comentar Compartir Dale like Suscribirse Pero sobre todo Jugar algo diferente